La Fiscalía General de la República expuso este miércoles en conferencia de prensa sus experiencias y resultados en la implementación del Código de las Familias tras nueve meses de su aprobación. Según se dio a conocer, han variado los tipos de asuntos en los que hoy intervienen los fiscales. Al cierre de 2022 habían participado en 4.777 procesos y hasta el cierre de mayo de 2023 tuvo un incremento de 2.105. Los procesos en los que más interviene actualmente el fiscal o hasta ahora que ha intervenido tienen que ver con los divorcios, tienen que ver con los procesos de guardia, cuidado y régimen de comunicación y tienen que ver con los procesos de alimento. Estos están representando el 68% total de los procesos y asuntos en los que el fiscal ha intervenido durante lo que va de año. El tema del Código ha venido a modificar la participación de los fiscales. En el caso de la fiscalía, aunque siempre ha sido parte, en los procesos filiatorios, ahora también puede ejercitar la acción. Es decir, era algo que no estaba incorporado en el Código de las Familias. Cuando estamos en un proceso de reconocimiento de los hijos menores de edad que no hubieran sido reconocidos anteriormente o en defecto de estas personas, de las personas que están legitimadas, el fiscal puede ejercer la acción para este reconocimiento. También puede impugnar la maternidad o puede impugnar la paternidad. En el tema de la responsabilidad parental tienen una amplia intervención. También se incorpora en el Código de las Familias lo que tiene que ver con la rendición de cuentas ante los tribunales o tutores. Anteriormente estaba establecido en el Código de las Familias, pero hoy tiene una distinción y que tiene que ver que el fiscal va a intervenir cuando, sobre todo en aquellos centros en los que son centros o instituciones vinculados donde existen, donde hay presencia de menores de edad y pudiéramos estar hablando de los hogares de niños sin amparo familiar donde existen tutores que son nombrados de esa manera y el fiscal interviene en los procesos en los que los tutores tienen que estar rindiendo cuenta de manera anual a los tribunales populares de justicia de cómo ha sido su intervención, el cumplimiento de sus funciones. Tras estos meses aún son diversos los desafíos de la Fiscalía General con este tema. Para ello continúan trabajando en la preparación sistemática de sus profesionales y atendiendo cada elemento nuevo en aras de satisfacer las exigencias de la población. Indira Román, Canal Cubano de Noticias.